Enciende una hornilla y coloca una berenjena directo al fuego. Déjala allí hasta que se rostice lo suficiente y la cáscara le quede agrietada. Mueve la berenjena para que se cocine bien por todas sus partes. Utiliza un tenedor para no quemarte. Colócala en una superficie o recipiente y déjala enfriar. Luego remueve cuidadosamente toda la cáscara con las manos. Corta la berenjena en varios trozos pequeños, agrégalos a la licuadora y llénala de agua hasta la mitad. Agrega 6 dientes de ajo enteros, una cucharada de sal y un chorrito de aceite. Licúa hasta que todo quede bien mezclado y ya está lista la salsa más sabrosa que te vas a comer. Te la recomiendo para la pasta que es excelente. Gracias por visitarnos y no olvides comentar.